¡Hola mis cabezones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar de si merece la pena o no el pase de batalla de Squadbusters no estoy hablando del pase gratuito sino del pase que hay que comprar realmente merece la pena pagar 12 euros por el pase de batalla creo que esto es un vídeo que os va a molar a todos ya que voy a hablar profundamente del pase espero que os mole y también me gustaría saber vuestra opinión sobre el pase premium por los comentarios y también por favor si eres nuevo o bueno si estás viendo el vídeo y te mola por favor deja un like y compártelo que os agradece bastante y si te suscribes sería brutal hecho así que chicos os voy a comentar más o menos el pase de batalla como ya sabéis en el pase gratuito tenemos unas recompensas y en el pase de pago tenemos otras recompensas pueden ser recompensas diferentes o recompensas iguales al pase gratis pero mejores por ejemplo como podéis ver en el pase gratis en el nivel 1 nos dan 4000 de oro y en el nivel 2 del pase premium nos darían 12000 de oro yo el pase de batalla como podéis ver literalmente por ahora no me he comprado ninguno este es el primer pase que me voy a pillar pero cuando lo complete por ahora no me lo quiero pillar simplemente cuando lo complete pues me lo quiero pillar para no liarla ya que quiero hacer un vídeo específicamente abriendo todas las recompensas del pase de batalla de Squadbusters pero bueno como podéis ver en el pase gratis ¿vale? vamos a hablar primero del pase gratis tenemos lo que viene a ser 4000 de oro tenemos por ejemplo 20 puntillos para poder abrir el cofre estelar que para quien no sepa aquí tenemos un cofre estelar que a medida que vas abriendo cofres te va costando más puntos estelares que para conseguir esos puntos como ya os digo pues es mejorando personajes etcétera dependiendo de como mejores a ese personaje te va a dar unos puntos u otros ¿vale? dependiendo de esa mejora de ese personaje debe ser ultra clásico o bebé ¿vale? entonces os comento lo siguiente como podéis ver en el pase gratis tenemos lo que viene a ser oro arriba tenemos 4000 de oro tenemos puntillos estelares tenemos ticket que los tickets sirven para las las skins que están bastante bien tenemos multiplicadores de cofres y así sucesivamente se sigue repitiendo después cambia a un multiplicador de cofres y sucesivamente se sigue repitiendo el tema de oro de puntitos para los cofres estelares tenemos una skin completamente gratis cosa que la verdad es bastante got a mi me gusta bastante ya que oye que te regalen una skin sinceramente es un pase gratis yo creo que merece bastante la pena y después si seguimos hacia adelante como paper seguimos teniendo las mismas recompensas con multiplicadores de cofres oro y ticket ¿vale? y los puntos del cofre estelar después en la parte de abajo tenemos las mismas recompensas pero pero a lo grande por ejemplo si os fijáis bueno a lo grande si a lo grande realmente por ejemplo si os fijáis en el nivel número 1 te van a dar una evolución de cualquier calidad es decir puede ser una evolución ultra una evolución super etcétera y además esa evolución puede ser de un personaje épico de un personaje clásico o de un personaje especial cosa que la verdad está bastante pero que bastante bien después como podéis ver en la cantidad de oro es algo que se nota muchísimo porque literalmente simplemente en el nivel 2 te están dando 12.000 de oro que si vas avanzando en el pase ¿vale? te van a ir dando más oro que aquí tendríamos en total 22.000 de oro vamos a seguir para que veáis el total 22.000 de oro aquí tendríamos 33.000 de oro después tendríamos 43.000 de oro y 43.000 53.000 53.000 y por aquí tendríamos 12.000 que en total serían unos 65.000 de oro vale Trix ¿para qué quiero yo oro en Squad Buster? chicos si quieres subir tu cuenta rápido gracias al oro puedes ah mira tengo que tener un gratis bebes puedes rápidamente coger y comprar tickets de cofre gracias a los tickets de cofre vas a conseguir más cofres por lo cual tu cuenta va a ir aumentando más rápido a medida que abras más cofres porque vas a conseguir más bebés o más evoluciones ¿vale? que eso es algo bastante goto entonces gracias al pase de batalla lo que podemos ver al PRI principalmente que gracias al oro vas a poder subir tu cuenta muchísimo más rápido ya que vas a tener un total de 56.000 de oro no me acuerdo si he dicho 56.000 o 65.000 bueno vas a tener una barbaridad de oro gracias al pase premium si os fijáis en el pase gratis tendríamos 4.000 de oro en la parte de arriba después tendríamos 2.000 a ver es que ya creo que la diferencia se nota porque como podéis ver en ningún momento en la parte de arriba te dan más de 5.000 de oro entonces es algo que de verdad se acaba notando bastante estamos hablando que la parte de arriba hay 5.000 de oro de milagro ¿vale? es un avance que creo que se nota bastante después como podemos ver el tema de la evolución que ya lo he comentado y después los puntos estelares para los cofres de verdad esto es una barbaridad en la parte de abajo ya lo he mirado antes pero creo que si no recuerdo mal que había un total de 450 puntos estelares en la parte de pago merece la pena realmente pagar por skins más tickets bueno realmente por lo que pagas ¿vale? vamos a hacer un resumen pagas por evolución gratis 65.000 de oro o 56.000 no me acuerdo lo que había dicho antes 450 puntos estelares más porque recuerdo que estás pagando por lo cual tendrías 450 puntos más estelares aparte de los gratis que tienes arriba tickets aquí abajo tienes una barbaridad también y encima multiplicadores de cofres por 4 es decir skin gratis vuelvo a repetir porque sería skin vale uno es gratis vale en plan vas a pagar por la skin pero te la están dando en el pase cosa que es brutal y además la skin del hombre lobo que es una maldita locura y de verdad muchos he visto que mucha gente me ha dicho oye Trix yo creo que no merece la pena chicos yo desde mi punto de vista si merece la pena comprarse el pase de batalla este para mi es el primer pase que merece la pena ¿vale? los anteriores pases realmente lo que te acaban dando era oro, ticket, los cofres, etcétera cosa que a mi por ejemplo no me llamaba la atención pero ahora este pase si que me llama bastante la atención y creo que es un pase que si merece la pena realmente coger el squadbaster así que si ya tenéis la posibilidad pillar el pase de batalla recuerdo poner el código de creador de contenido de algún creador de contenido de mis compañeros de squadbaster ya sabéis que podéis poner el código Bytrick no es broma el código Bytrick no funciona pero podéis poner cualquier otro código de cualquier otro creador de contenido de squadbaster que de verdad pues bueno os agradece bastante y lógicamente gracias al pase de pago vas a notar un avance muy significativo ¿vale? así que os recomiendo de verdad que si que estabais pensando en no pillaros el pase o teníais dudas creo que espero que por este vídeo pues o se os despeguen esas dudas y os haya ayudado o algo pero ya os digo merece 100% la pena pillarse el pase de batalla así que chicos y recuerda dejar un pedazo de like y compartirlo con todos vuestros amigos que se agradece bastante si eres nuevo suscríbete dale al botoncito rojo que se agradecería muchísimo de corazón para que siga creciendo esta familia y nos vemos en el próximo vídeo de squadbasters para el canal adiós